¿Qué tal? Bienvenidos. Los saluda Ricardo Alemán. Pregúntale. Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, esta sección única en México, el género periodístico de entrevista. Ustedes entrevistan a Ricardo Alemán. Ustedes mandan las preguntas, lo que ustedes quieran. Por supuesto, Ricardo Alemán le responde. Incluso ha habido ocasiones en que hay temas que desconozco y entonces le digo, ¿sabe qué? Voy a buscar la información. Bueno, 10 preguntas, 10 respuestas, un minutito promedio. Ya está usted viendo ahí la primera, Cancú Granado. Ricardo, por estos cuatro años solo debe haber dos partidos políticos, pregunta. Uno es Morena. ¿Se unirán en los partidos restantes? Cancú Granados, déjame decirle que lo ideal sería eso, que todos los opositores se reúnan en un frente común y que pues traten de derrotar a Morena. Si le quitan una mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno de López Obrador pierde básicamente el control del Poder Legislativo, que es a través del instrumento que está destruyendo al país. Entonces, si logramos detener eso, sería un éxito. ¿Qué se va a lograr? Yo lo veo muy difícil. Yo creo que no hay la grandeza en los partidos políticos. Pero hay otro elemento fundamental. Por ejemplo, el partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que muy pronto va a recibir ya el aval del INE como partido político porque ya reunió todos los requisitos. Bueno, pues tiene una condición legal que le impide en la primera elección en la que va a participar que intervenga en alianza o en coalición. Es decir, que va a tener que ir solo. Entonces, eso va a fragmentar pues los escenarios. Pero me parece a mí que nosotros como sociedad tenemos la obligación de empujar para que todos se reúnan. Vamos a la segunda, Jorge. Strict Genius. ¿Cree usted que candidatear al responsable de los 60 mil muertos por violencia en Sonora será una durazo golpear la razón? Sí. Mire, el señor Durazo está muerto políticamente. Querer candidatarlo como aspirante al gobierno de Sonora es un suicidio político. Lo primero que le van a sacar es su incapacidad, su vínculo con el crimen organizado. Su complicidad en las 60 mil muertes violentas. Entonces, sí es un suicidio. Vámonos a la número 3. Ya la está usted viendo ahí en su pantalla. Teisi Ochoa. Mi pregunta es, ¿por qué si eres opositor de López no te unes a los que estaremos marchando en las caravanas de frena? Teisi, yo no soy un opositor de nadie. Yo soy un crítico que es muy distinto. ¿Sí? Ser un opositor significa ser un activista. Esto que usted es. ¿Sí? Usted es un activista. Yo respeto mucho su trabajo porque es muy importante. El trabajo de los activistas es justamente ese. Activar, agitar, movilizar, mover a la gente. Ese es su trabajo y muchos lo hacen muy bien. Y yo respeto mucho ese trabajo que es fundamental en democracia. Pero el trabajo nuestro, en el caso mío, en el caso de muchos periodistas, no es estar movilizando a las personas. Es estar dando ideas, compartiendo opiniones, difundiendo críticas, comparando contradicciones, para que todos nos demos cuenta quién es quién. Esa es nuestra chamba. Por eso le he dicho muchas veces, cada uno tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y si lo hacemos bien, todos ganamos. ¿No le parece? Vámonos a la que sigue, la número 5. Bullit. ¿Qué es un político especialista? ¿Qué habilidades debe tener para garantizar qué? Bullit, esta es una gran pregunta. Un político es un especialista en utilizar la política, es decir, el diálogo, la negociación, el acuerdo, los equilibrios del poder y muchas otras especialidades. En general, todas las especialidades que tienen que ver con la conducta humana para conseguir el bien. Hay una definición que es muy vieja, no recuerdo, no estoy seguro si es aristotélica, que dice que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Eso resume todo. O sea, un político es aquel hombre que a través de muchas experiencias, experiencias de círculos concéntricos, es decir, que se van repitiendo y se van organizando en la memoria, va consiguiendo resolver problemas, a atender demandas, crear instituciones, garantizar la legalidad y, sobre todo, conseguir la eficacia del poder. El político que consigue todo esto es un político exitoso. El político que no sabe dialogar, el político que divide, el político que destruye, el político que no da resultados, es un político fracasado. Espero haber respondido su extraordinaria pregunta. Vamos a las 6, J.M. Díaz. ¿Y qué pasa si de aquí al 2021 el gobierno le mete la mano a línea, así como al Poder Judicial, al Legislativo y controla las elecciones? J.M. Díaz, esa sería una tragedia. Y estaríamos ya en una dictadura plena. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que a cada uno nos corresponde. Hace un rato alguien nos preguntaba ¿por qué no estamos en la movilización y en el activismo? Porque hay muchas personas que se dedican a eso y esa es su responsabilidad. Y muchas que lo hacen muy bien. Habemos otros que nuestra chamba es esta. Estar difundiendo ideas, tratando de explicar los fenómenos sociales, políticos, económicos que están dañando a la sociedad. Y hay quienes lo hacemos muy bien, quienes lo hacemos medianamente bien y quienes lo hacen mal. Entonces, esa es parte de nuestra chamba. Si todos hacemos bien nuestro trabajo, vamos a impedir que se apoderen del INE, que se apoderen del Poder Judicial y vamos a recuperar el Poder Legislativo. Porque ese, en este momento, lo tiene el presidente en su mano. Y en la elección del 2021 podemos revertir esa situación. Por eso es tan importante esa elección. Vámonos a la que sigue. Javier Ayón. ¿A qué vienen los cubanos? Lo vi en Venezuela y se adueñaron de todo. Mire, hay que decirlo como es. Este cuento de los cubanos no es más que el pago de facturas del gobierno de México al gobierno de Cuba. El gobierno de Cuba apoyó con dinero, con logística, con especialistas en la campaña de López Obrador. Como apoyaron también los rusos, como apoyaron los venezolanos y otros. Entonces, pues no perdamos de vista eso. Gran pregunta y es una respuesta muy elemental. Lo que están haciendo es pagar un favor. Vámonos con la que sigue. La número ocho. Es rudo. Si el presente año el gobierno tuvo el presupuesto más grande de la historia, ¿por qué la austeridad? Pues es muy fácil. Es rudo. Porque el gobierno está tirando el dinero al caño. ¿Cómo es tirar el dinero al caño? Regalarle el dinero a los clientes, a la clientela de López Obrador. A esto se le llamó todo el tiempo clientelismo. Lo criticaron. La izquierda lo criticó en los gobiernos del PRI. La izquierda y el PRI lo criticaron en los gobiernos del PAN. Hoy Morena, con López Obrador, es el partido más clientelar de la historia. Por eso el gasto brutal en clientelas. Y no les va a alcanzar. Por eso se van a robar las Afores. Por eso se van a robar las pensiones y todo nuestro dinero. Vámonos a la última. Ah, no, vamos a la nueve. Es Rubén Lezama. Buen día, Máster. Oiga, ¿puede explicar lo de la Barbie? Según un informante de la DEA, pues no sé que, no, pues no que era narco. La verdad no entiendo. A ver, déjeme decirle, Rubén Lezama. Mire, esta información de la Barbie y de otros está siendo difundida por una señora periodista. El nombre se me fue momentáneamente. Que la verdad es que yo no le creo nada. Anabel Hernández se llama, ya me acuerdo. La señora Anabel Hernández ha escrito muchos libros, la mayoría con supuestas declaraciones y supuestas revelaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Si todo eso que dice la señora Anabel Hernández fuera cierto, no, pues entonces ya estaríamos viviendo literalmente en otro país. Entonces, la verdad es que todo esto que escribe la señora Anabel Hernández, la mayoría es mentira. No se sostiene con pruebas. El problema es que la señora Anabel Hernández es una periodista sin ningún rigor ético. Nunca ha probado todo lo que ha dicho. Y llega alguien y le dice, oye, fíjate que el fulano de tal está embarrado en el narco. Y ella lo pone y le escribe un libro. Y las pruebas, venga, sube a ver quién los arregla. O quién las presente. Entonces, tenemos que tener, o debemos tener cuidado en lo que leemos. Vámonos ahora sí con la última, Joaquín Martínez. Te pregunto, ¿qué hay de cierto que no es lo mismo el producto interno bruto que dónde internaremos al bruto? Un poco de humor para aligerar este mal momento. Joaquín Martínez, magnífico. Mire, lo he dicho muchas veces, si no tenemos la capacidad humorosa de criticarnos a nosotros mismos, de reírnos de nosotros mismos y sobre todo del poder, pues nosotros estamos fritos. Por eso todo este escándalo del CONAPRED sobre este, pues, comentarista de redes que lo papalearon. Mire, los cartonistas, los humoristas y los críticos, pues deben usar el lenguaje coloquial. Imagínense a los humoristas, pues, portándose políticamente bien o acudiendo a lo políticamente correcto. No, pues entonces no habrían existido aquellos grandes humoristas como Cantinflas, como Clavillazo, como Tintán, como los polivoces, como todos los que hemos conocido últimamente, que se pitorrean de todo mundo, del poder de las familias de los políticos, de las familias de los potentados, etc. El humor, sobre todo el humor político en democracia, es uno de los elementos críticos más saludables. Bueno, ya nos vamos, acuérdese, 10 preguntas, 10 respuestas, 10 minutos. Ricardo Alemán le responde, usted es el dueño de este espacio. Nos vemos la próxima semana. Adiós.